¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a través de este espacio de informativo, La Señal de TVNC, Nuestra Imagen. Los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se queden con nosotros en este espacio de información porque el día de hoy tenemos muchas noticias. Y déjenme decirles que a partir de esta edición estaremos todos los días con ustedes para llevarles todo lo mejor del acontecer de nuestra región, todo lo más importante de las noticias de lo que acontece en nuestro municipio y por supuesto en toda nuestra región y en nuestro estado de Chiapas. Todos los días estaremos ya con ustedes a partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y el día sábado los espero para presentarles un resumen de todo lo más importante de lo acontecido durante y a lo largo de la semana de información. Y vamos a iniciar leyendo. Y déjenme decirles que esta mañana, de este lunes, integrantes y militantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, mejor conocido como la MOCRI del municipio de Amatán, Ixtapangajoya, Chiapas, realizaron una marcha pacífica en las principales calles de esta ciudad de Pichucalco. Integrantes y militantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, del municipio de Amatán, Ixtapangajoya, Soluzo, Chiapas y Pueblo Nuevo, realizaron una marcha pacífica así como de manifestarse en diferentes dependencias, tanto federales como estatales, a fin de pedir atención a diferentes demandas agrarias y liberación de presos políticos. Durante esta marcha que tuvo lugar en la ciudad de Pichucalco, Chiapas, alrededor de 300 integrantes de la MOCRI participaron en esta marcha, así lo aseguró uno de los dirigentes. Sí, hemos estado en San Cristóbal de las Casas, hemos estado en Tuxtla y hemos estado en México, exigiendo esto mismo. ¿Qué respuestas ha recibido? Pues hasta aquí respuestas así de que digamos que el gobierno va a venir a dar solución, no, no nos ha dicho. Pero sí por medio de nuestras luchas hemos encontrado la libertad de otro dirigente, que se llama E.C. Bautista Gómez. ¿Por qué están detenidos? Pues está detenido totalmente, solamente por motivo de que ellos son los que han estado organizando a los campesinos. ¿Desde cuándo están detenidos? Desde el 2010. Desde el 2010 está detenido Francisco Jiménez Pablo. E.C. Bautista Gómez fue un año antes, pero ya lo tenemos libre. Y ahorita estamos exigiendo la libertad de Francisco Jiménez Pablo, que es el único que nos está quedando. ¿De dónde vienen ahorita en este momento? Venimos del municipio de Matán, en el estado de Chiapas, así es, de allá venimos caminando. Y completamente, como se les decía, como se les decía que nosotros venimos de un lugar donde es un lugar marginado. Nuestros zapatos lo dicen, como venimos llenos de lodo. Y por eso nosotros exigimos también, pues, la libertad de nuestro compañero. Y de antemano, también, este, como decíamos también, ¿verdad? Que nuestro gobernador, Juan Sabines, decía que dejó en condiciones buenas el estado de Chiapas, pero es mentira. Ahí tenemos, como estamos haciendo las muestras de los zapatos, estamos totalmente marginados. Donde vienen los deslaves y ahí no hay pase, ¿sí? Y por eso exigimos todo eso también, que nuestro gobernador actual solucione, pues, ¿sí? Que vea por los caminos, que haya paz, ¿sí? Y Francisco, como les decía, está preso totalmente, regaladamente, sin delito, sin ningún delito, ¿sí? Solo porque, solo pues, por organizar a los campesinos. Pero, como decimos, Francisco no es el total. Francisco no es él la organización, la organización es el pueblo. Porque la necesidad la tenemos nosotros y somos nosotros los que nos sabemos capaces de organizar, de levantarnos a manifestar nuestras inconformidades. Y es por eso, que Francisco está en la cárcel, pero no con él va a acabar la organización. Ya lo intentó Sabines, ya lo intentó, pero no lo pudo. Y hoy parece ser de que estamos viendo que nuestro gobernador actual, parece ser de que tiene otra política. Y vamos a esperar cómo lo va a dar la organización. La organización, el estado de Chiapas, lo que es solamente Matán, estamos hablando más de 2.000 personas. Sí, aparte de lo que tenemos en otros estados, en otros municipios. ¿A nivel estado estamos hablando de cuánta gente? A nivel estado no podría decir, porque somos muchos. Sí, sí, sí. Sí, sí, somos muchos. ¿Hoy cuánto más o menos se manifestarán, eh? Estamos hablando como un alrededor de unos 300 personas, más o menos. Y por supuesto, este lunes también regresaron más de 35 millones de alumnos a clases en los diferentes planteles educativos en todo el país. Luego del periodo vacacional de invierno, 35.500.000 alumnos de todo México regresaron este lunes a clases según el calendario escolar 2012-2013. Estudiantes del Sistema Educativo Nacional vuelven a las aulas para continuar con el segundo periodo del presente ciclo escolar, a la que se incorporaron 25.700.000 estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria. También reanudan labores 9.800.000 alumnos de bachillerato, capacitación para el trabajo y superior, y 1.800.000 maestros y directores de todos los niveles. La dependencia también destacó que del 1 al 15 de febrero se llevarán a cabo las prescripciones para ingresar a los niveles de preescolar, primero de primaria y de secundaria para el ciclo escolar 2013-2014. En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública deseó éxito a todos los alumnos y alumnas de México en su retorno a clases. Por otra parte, en el estado de Chiapas retornaron a las aulas 1.747.485 alumnos en el estado, así como 80.481 docentes en todos los niveles educativos, tanto del ámbito estatal como federal. Al respecto, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, reconoció el esfuerzo que tanto alumnos como docentes realizan cotidianamente para cumplir con sus tareas y responsabilidades. Dijo que en las aulas se plasma el mejor rostro de Chiapas, ya que ahí es donde cada uno pone su mejor esfuerzo para el crecimiento propio y de la entidad. Aguilar Gordillo manifestó su beneplácito porque los maestros y maestras han demostrado incansablemente su convicción, responsabilidad y entrega a la educación, por lo que externó su reconocimiento y manifestó sus deseos de bienaventuranzas por el año que comienza. El funcionario estatal dio la bienvenida al personal administrativo que se incorpora a sus labores, así como a la comunidad escolar a la que exhortó a continuar con el esfuerzo conjunto a fin de seguir consolidando la excelencia en la calidad de la educación en Chiapas. Y en el marco de las festividades del Día de Reyes, el Día Municipal conmemoró esta fecha. Sin precedentes los festejos del Día de Reyes donde niñas y niños de esta cabecera municipal se dieron cita en el Casino Municipal para participar en esta celebración y en un día tan significativo para la niñez pichucalquense. María de los Remedios, que Erlegan Tobar, presidenta del DIF Municipal, señaló que en estas festividades fue un programa preparado con mucho cariño y mucho esfuerzo para que los infantes pasaran un rato alegre, ofreciéndoles un espectáculo lleno de maquia, diversión y fantasía. Durante el evento, cientos de niñas y niños de las colonias populares El Vivero, El Verdún, Jorge Camacho Vidal, Napaná y Del Centro se dieron cita en las instalaciones del Casino Municipal y disfrutaron de la diversión y entretenimiento de los personajes de las series infantiles By Gardigans, Spider-Man, Plancanieves, Batman, The Princesas, Mickey House, El Solo, Dora la Exploradora, Linterna Verde y La Mujer Maravilla. Durante el evento, los personajes infantiles divirtieron a los menores con bailables y entrega de regalos. La presidenta del sistema DIF Municipal puntualizó que este organismo asistencial continuará con la realización de eventos de esparcimiento y dijo que también se entregarán juguetes a los niños de todas las comunidades de Pichucalco. Asimismo, la presidenta del DIF agradeció al gobernador Manuel Velasco y a su señora madre Leticia Coello de Velasco, presidenta del sistema DIF estatal, ya que gracias a ellos, estos festejos se celebrarán con gozo y alegría. Acompañaron al Festival de Día de Reyes a la presidenta del DIF Municipal, El Cuerpo Edilicio, conformado por el síndico municipal Agustín Lastre Berardo y los regidores Enrique Acosta, Amanda Ramírez, Gilberto Silva Silva, Felipe Pérez Mejía, Dora Cantoral Hernández, Rubén Cruz Juárez, Genoveva Cruz Morales y Trinidad Reyes Rodríguez. Y esto fue en el municipio de Pichucalco y por supuesto el municipio de Tapilula también conmemoró el tradicional Día de Reyes. En el municipio de Tapilula se llevó a cabo la celebración del Día de Reyes, donde alrededor de más de 700 niños asistieron para recibir un regalo y disfrutar del show de payasos y personajes como Barney, Dora la Exploradora y el Hombre Araña. En dicho evento estuvo el presidente municipal, José Antonio Mayor Garurbina, y la presidenta del DIF, Ana Yancy Centeno Núñez, así como también el Cabildo. Dentro de este evento se realizaron concursos, animaciones, así como también se rifaron dos bicicletas. Con una duración de dos horas aproximadamente, niños y niñas salieron contentos con sus juguetes que el DIF municipal y el ayuntamiento de Tapilula les regalaron, así como una bolsita de dulces. Agradeció el presidente municipal la asistencia de los niños y padres de familia que llevaron a sus niños para dicho evento, ya que fue con gran cariño y afecto para la niñez de Tapilula. Por otra parte, autoridades de Pichucalco anuncian el plan de austeridad ante la crisis que vive el Estado. El plan austero aplica la reducción del 50% del salario al presidente municipal, al síndico y a los regidores. El ayuntamiento de Pichucalco, siguiendo el ejemplo del gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, y solidarizándose con la difícil situación financiera que se vive en el Estado y los municipios de Chiapas, se suman al plan de austeridad para reducir gastos en salarios del presidente municipal, síndico y regidores y en gastos administrativos. Lo anterior lo dio a conocer el propio alcalde Ricardo Cruz Kerlegan, luego del festejo del Día de Reyes, en donde precisó que el ayuntamiento de Pichucalco que preside, se sumó a la propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello para aplicar un plan de austeridad con la finalidad de sanear las arcas municipales durante el ejercicio fiscal 2013, con la reducción del 50% del salario del presidente, síndico y regidores. Cruz Kerlegan coincidió con las políticas públicas y el llamado de que hiciera recientemente el gobernador Manuel Velasco a todos los alcaldes y diputados locales de la entidad para ayudar a Chiapas a salir de la quiebra financiera en la que se encuentra. Enfatizó en que esto lo puso en consideración debido al decreto número 040 de fecha 22 de diciembre de 2012, en el que el gobernador del Estado Manuel Velasco Coello estableció medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública del Estado, con el que se redujo el sueldo del mandatario estatal así como de los secretarios de gobierno, por lo que ya me he reunido con mi equipo de trabajo en donde le hice un llamado para hacer frente a los problemas presupuestarios y realizar un ahorro en gastos de consumibles, por lo que también esperamos la comprensión de las familias de Pichucalco ante los reajustes que se están efectuando, precisó el mandatario pichucalquense.